Quiero que entiendan por medio de este video que no soy político, no soy de ningún partido pero este supuesto brujo dice que le quedan dos días al presidente de Venezuela tanto ha sido un día de vida, está diciendo, él lo tiene afirmado hace días que viene hablando de esto y le voy a decir algo, él no es Dios, este supuesto brujo no es Dios el único que pone la vida y la quita se llama Dios tengo la convicción, tengo la certeza de que a este presidente no le va a pasar absolutamente nada de lo que le está diciendo vuelvo y repito, no estoy defendiendo a ninguna causa, no estoy defendiendo a ningún político simplemente de que no le va a pasar absolutamente nada porque este brujito no es Dios para ponerle fecha a una persona y decir en tal y tal día le va a pasar esto así que no esperen con eso, eso no va a pasar Dios lo quita cuando Dios tome su decisión cuando Dios quiera, Dios se lo lleva si Dios no se lo quiere llevar, el hombre va a estar ahí hasta que Dios quiera miren el video completo por favor espero que me entiendan lo que estoy diciendo hasta su final entonces háblame del día 11 que tan seguro está Cholo de esta profecía del día 11 bueno, el día 11 todavía no he bajado la guardia no he bajado la guardia como tengo fe y yo sé lo que estoy haciendo le quedan dos días ¿cuántos días le di? 11, 11 11 le queda mañana, sábado y el pasado, el domingo completo domingo todavía no he borrado de eso que nos vamos a cumplir gracias señor yo quiero salir de eso porque yo estoy medio cansado o sea la gente no se imagina que es una batalla que tú tienes con él es una batalla oye, diario yo camino más de 30 kilómetros a pie ¿por qué? y otra cosa, Estados Unidos está apretando contra Maduro o sea, una potencia como Estados Unidos también está metiendo presión o sea, todo lo que Cholo ha dicho señores porque yo sé que puede haber gente opinando miren mi gente les recomiendo por favor que vayan al capítulo número 1 y 2 para que ustedes vean lo que Cholo dijo aquí en este canal y eso no había pasado lo de Anonymous lo de Estados Unidos esa presión así full lo de la marcha que hubo con María Machado nada de eso se había cumplido cumplido recuerden que yo se lo dije yo no practico brujería yo creo en Dios únicamente ahora la brujería existe el mal existe porque la brujería viene del diablo y el diablo existe ¿me entiende? el diablo existe metase eso en la cabeza que usted no crea bueno se le respeta ¿me entiende? se le respeta pero yo mismo estoy sorprendido con lo que está pasando con Cholo y Maduro bueno mi gente nos encontramos en el día de hoy con el brujo más famoso de República Dominicana el brujo Cholo el cual este brujo le ha dado 11 días a Nicolás Maduro para que baje la guardia para que entregue el poder Maduro sigue resistiéndose a la fecha de hoy hoy es viernes viernes 9 de agosto hoy viernes 9 de agosto estamos grabando este contenido y Nicolás todavía no ha cedido pero faltan dos días falta sábado y domingo y Cholo está completamente decidido de que él va a lograr esta hazaña así que denle a me gusta a este video toda mi gente compártanlo en Whatsapp Facebook y dejen su comentario para mandarle su saludo al que más comente Cholo bienvenido mi hermano bendiciones bendición mi hermano ¿cómo te sientes en el día de hoy? me siento bien entonces quiero mandarle un saludito a todo mi público todos mis seguidores mis seguidores del fondo del mundo del fondo eso quiere decir el barrio donde estamos ok la gente de la 40 oye la gente de todos los barrios y todos los países porque cuenta que es el mundial todos los países del mundo mira tengo que mencionar a Cholo con perdón a mi gente de Chile que me comentaron que yo a veces menciono a todos los países Chile se me olvida mi gente de Chile yo lo amo y lo quiero a ustedes mi gente de Chile Honduras así mismo tengo una hermana así mismo tengo una hermana en Chile mi hermana se llama Malina mira mi hermana mando su saludo mi gente de Perú Guatemala México Honduras el mundo entero México Venezuela República Dominicana mi saludo a mi patrón Robega y su esposa Giseli eso no se queda y solo los muchachos de la metalera la metalera de la capital la de Santiago ellos son mis fans ya vamos al punto Cholo ya para que la gente no se quede mi gente denle a me gusta vamos al punto vamos a entrar en materia de una vez mi gente ustedes recuerdan todo lo que le han estado dando seguimiento a esta serie del brujo Cholo contra Maduro que esto es algo que está mundial gracias a todas las personas que a todos los medios internacionales que comparten esta noticia pero sobre todo a ustedes el público que está ahí que ustedes son después de Dios los que quitan y ponen así que denle a me gusta este video denle mucho amor dejen su comentario ahí para mandarle su saludo al que más comente Cholo se cumplió la profecía que tú dijiste también de que antes de los 7 días Nicolás Maduro iba a sufrir un atentado pasó con el grupo cibernético que más bien es como una organización anónimos es un grupo pero a la vez son una organización anónimos para la persona que no saben anónimos es un grupo cibernético una organización cibernética que se dedica a defender el pueblo y atacan a los gobiernos hackean muchísimas cosas en situaciones como esta y Maduro fue atacado con más de 500 páginas un viaje de cosas les invito luego de que pase este video que usted investigue en eso y solo profetizó que antes de los 7 días le iba a pasar algo y le pasó también la marcha que hubo el sábado que eso fue enorme enorme donde Maduro tuvo que reforzar el palacio y todo eso o sea lo que tú ha estado diciendo solo a la fecha de hoy se ha estado cumpliendo entonces háblame del día 11 que tan seguro está solo de esta profecía del día 11 bueno el día 11 todavía no he bajado la guardia no he bajado la guardia como y tengo fe y yo sé lo que estoy haciendo le queda dos días ¿cuántos días le di? 11 11 mañana sábado y el pasado el domingo completo domingo todavía no he borrado de eso le queda 11 días Nicolás Maduro recuerde él está diciendo que entre hoy sábado y mañana domingo domingo 11 no va a pasar nada no va a pasar nada porque es que él no es Dios o sea es lo que tiene que ir a los odontólogos es lo que tiene que ir a los odontólogos para que le hagan una limpieza una suerte eso es lo que tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer ir a los odontólogos